¿Qué dice, tío, mi cabeza? ¿Qué hice anoche? ¿Yo qué hice? No me acuerdo lo que hice anoche Bueno, para toda esa gente le vamos a dedicar una cosita que dice más o menos así, a ver Pero no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Pero no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! Eso no pasó Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te has encontrado Y si con otro vas a ser rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te has encontrado Y lo hacemos todo el rato 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 ¡Vámonos ahí!